Y ahora, los hinchas de Angélica, levante las manos arriba, los hinchas de Angélica Gómez, arriba los brazos todos, dice, los brazos, arriba, los brazos, arriba, Angélica Gómez, y levantamos, dos, chicas sugritas. ¡Tú me damos! ¡Tú me damos! ¡Arriba! 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 ¡Las manos! ¡Las chicas son gritos! ¡Gracias, chicas! ¡Y lo que estamos deseando! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Guapos de América! Si se no me quiere, si se no me ama Entonces, ¿por qué no me deja tapar? Quédate con ella, quédate con ella Al llegar de mi vida para ti ¡Como dices, chicas! Si se no me quiere, si se no me ama Entonces, ¿por qué no me deja tapar? Quédate con ella, quédate con ella Al llegar de mi vida para ti ¡Tú muy bien lo sabes, que no digo nadie fue! ¡Gracias, chicas! ¡Diga, me voy a esperar! ¡No como te quise! ¡Hora te ganes! ¡No puedo esperar que te vaya para ti! ¡Gracias, chicas! ¡Tú muy bien lo sabes, que no nadie fue! ¡No tengo una jugueta que me puedes parar! ¡A poco te quise! ¡A poco te quise! ¡Eso se dice que te vayan para ti! ¡Eso! ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde, dónde? ¡Una guapiadita las mujeres! ¿Cuántas? ¡A ver, arriba las mujeres! ¡Una guapiadita! ¡Lo que revienta los goles! ¡Angeli Cabana! ¡Y malo en Chacanales porque no te sabe tú! ¡Ya no quiero matar nunca nunca jamás! ¡Malo en Chacanales porque no te sabe tú! ¡Porque nadie se burla de mi cara! ¡Lo ganamos todos, todos, todos! ¡Malo en Chacanales porque no te sabe tú! ¡Porque nadie se burla de mi cara! ¡Eso! ¡Malo en Chacanales porque no te sabe tú! ¡Porque nadie se burla de mi cara! ¡¿Dónde están las solteras?! ¡Arriba! ¡Los mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¿Dónde están los varones? ¡Dónde están! ¡Arriba los varones! ¡Ya chica su grito! ¡Uh! ¡Desta reina! ¡Embajadores guapos y américa! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Angélica Gómez! ¡Ahora! ¡Dímelo! ¡No! ¡Puena mía! ¡Tú lo que te gustas y tú ya te fuiste! ¡Segurame! ¡Vete a guardar a mano! ¡Vete a guardar a mano! ¡Vete a guardar a mano! ¡Ahora! ¡Dímelo! ¡Ahora! ¡Dímelo! ¡Qué fue que tú tienes ahora! ¡Escucha! ¡Dágame ya! ¡Tú lo que te gustas y tú ya te fuiste! ¡Segurame! ¡Vete a guardar a mano! ¡Tú lo que te gustas y tú ya te gustas! ¡Puena mía! ¡Puena te gustas y tú ya te gustas! Para todos nuestros hermanos peruanos, residentes en Argentina Vamos Patricia Dávila Flor, ahí está Flor Castañeda Guaquesur TV Filmaciones a uno Dice Díbelo Díbelo La verdad Que no mereces, ahora vete así como que marchen bomberos ¡Vamos bailando! Levántalo por allá ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba las mujeres! ¡Más atrás, Amélie! ¡Oye! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Las chicas de un grito! ¡Unito más! ¡Nuestra reina! ¡Internacional del Santiago! ¡Angélica Gómez! ¡Perdacho, falso, mentiroso! ¡Horra! ¡Horra! ¡Muy! ¡Horra está! ¡Es peligroso! ¡No vale la pena! ¡No vale la pena que no lo traga! ¡Ahí! ¡Es peligroso! ¡Miramos un lado! ¡Que solo parece que no está la cabeza! ¡Los vayan a mi copa! ¡Arriba las palmas! ¡Allá está! ¡Gracias! Piro Técnicas Virgen de Guadalupe ¡Virgen de Guadalupe! ¡Bendita Romání, gracias! ¡Muera, mamita! ¡Dónde está la cruz! ¡Que Dios te bendiga, mamita! ¡Rodrigo, muchísimas gracias! ¡Una guantacita! ¡Una guantacita! ¡Una guantacita, guantacita, guantacita! ¡Una más, una más! ¡Muévete, muévete! ¿Dónde están las chicas? ¡La mujer es una bulla! ¿Cuántas veces yo te dije no cuides conmigo? ¡C全部 dice! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Cuplausos, cuelsos! ¡Cuidados, cuelos! ¡Cuidados, cuidados! A ver, ¿dónde están los chacabones? ¡Chacabón! ¡Muévete, muévete! ¡Angélica Gómez! A ver, ¿dónde están las mujeres? ¡Arriba las mujeres! ¡Dice! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¿Y dónde están los varones? ¡A ver, arriba, arriba, arriba los varones! ¡Barones! ¡Arriba! ¡Barones! ¡Arriba! ¡Y lo andamos todos, dice! ¡Escucha! ¡Como dice! ¡Epa! ¡Dónde quieren jugar! ¡Dónde quieren jugar! ¡Dónde! ¡Dónde quieren jugar! ¡Los que quieran jugar! ¡Una boya! 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 ¡ ¡Ahora! ¿Dónde están los hinchos de Antioquilla Gómez? ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Ahora! ¡Y ahora! ¡Y nos cantamos! ¡Y ahora sí volvemos! ¡Una vueltacita, vueltacita! ¡Una vueltacita, vueltacita! ¡Ahora sí! ¡Y ahora sí volvemos con los brazos arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Esa vueltacita, vueltacita! ¡Una vueltacita, vueltacita! ¡Antioquilla Gómez! ¡Ahora sí volvemos! ¡Y lo veremos! Siga, 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 siga. Siga, 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 siga. Siga, 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 siga. Siga, 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 siga. Siga, 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 siga.